Un parlamentario británico recibió el miércoles una gran ovación en su regreso al Parlamento, siete meses después de sufrir una amputación de sus manos y piernas. Se trata de Craig McKinley, quien fue trasladado de urgencia al hospital en septiembre pasado, después de sufrir un shock séptico. La infección hizo que sus extremidades se volvieran negras y rígidas, y finalmente los médicos decidieron amputarle sus cuatro miembros. El diputado conservador de 57 años y en el Parlamento desde 2015 recibió entonces prótesis para manos y piernas. McKinley, que ahora se describe a sí mismo como el primer parlamentario biónico debido a sus prótesis, ha dicho que quiere generar conciencia política sobre la sepsis, que provoca cada año alrededor de 48.000 muertes en el Reino Unido. Gracias. 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 Gracias.